¡Suscríbete al canal! Hay que hacerse cargo de esta enfermedad, como se hacen cargo del cáncer, como se hacen cargo de la violencia intrafamiliar, de la diabetes, de los trasplantes. La Fuerza del Relato, de María Carolina del Real, se unió a las exposiciones y muestra teatral, que fueron parte del Seminario de Sexualidad, Afectividad y Género, Que Nadie Piense Por Ti, gestado por la CODEDUC y que busca poner el tema del despertar sexual en la contingencia. Lo que nos interesaba sobremanera es colocar este tema sobre la mesa y nosotros dejarlos instalados para que haya una discusión. Irma Palma, una de las expositoras y encargada del Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad de la Universidad de Chile, reconoció en este seminario un aporte ciudadano digno de imitar. Es una iniciativa, yo creo, inédita en el país. Esto de mezclar generaciones, de mezclar profesores, estudiantes, padres, madre, autoridad, es muy impresionante para mí, muy positivo. No cabe duda que el relato más cercano y vivencial de María Carolina del Real fue el que finalmente impactó en los jóvenes asistentes, quienes están en el inicio de su vida sexual. Los chiquillos se portaron bien, interactuaron conmigo, se rieron conmigo, aplaudieron, se manifestaron jóvenes con su ímpetu, con sus preguntas, con su lenguaje directo, ahí la pregunta dura. Y eso me gustó, me gustó que nos comunicáramos en un mismo idioma porque mi estilo también es ese. Cuando yo aparecí empezaron a hablar de VIH y me ayudó obviamente que yo me expusiera a que la gente volviera a hablar del VIH y que el VIH llegara a la puerta de tu casa, que no se quedara en las minorías ni en el fondo en esas caricaturas que creen que son los únicos que tienen como la posibilidad de contagiarse de VIH. La verdad que el VIH no discrimina, le puede tocar a cualquiera. El relato de María Carolina, como portadora del VIH, junto al análisis general de la sexualidad en nuestro país, fueron los tópicos que rescató la máxima autoridad comunal al momento de valorar la masiva convocatoria que se dio cita en el Teatro Municipal. Hay una gran responsabilidad de los formadores de formadores y también de los formadores. Sin duda que si no logramos cambiar los paradigmas allí, de los que estamos formando y de los que forman a los formadores, no vamos a estar capacitados para poder hacer una educación sexual como corresponde. Las autoridades a cargo de poner la sexualidad como temática fundamental en el desarrollo de los ciudadanos reconocieron una deuda histórica que debe cambiarse con prontitud. Todavía está el tema como tabú. Entonces hay que tratarlo desde el mismo como política de gobierno hasta bajarlo como política comunal como lo ha hecho el alcalde Cristian Vitori. Hablar de estos temas nos parece que estamos abriendo una agenda muy interesante, muy importante, que no estaba puesta ahí y que hay que ponerla sobre la mesa para que sea un tema de conversación, pero más allá de eso, sea un tema de políticas públicas, un tema curricular y que este país de una vez por todas se dé este crecimiento, este desarrollo en un tema tan importante como la sexualidad de las personas. Asimismo lo reconoció María Carolina del Real, quien sigue impulsando iniciativas donde su historia personal sirva de ejemplo a los jóvenes de nuestro país. Para mí es súper importante poder educar para que no siga habiendo gente infectada. Yo siento que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y seguir haciéndolo y tengo energía y seguir haciéndolo y el proyecto no queda solamente en dar charlas, viene una obra de teatro, viene un libro, estoy haciendo más cosas. O sea, yo no paro. Si yo pudiera pararme afuera del metro con un panfleto a repartir, a poner mi foto y decirle quizás no me miraste a la cara, pero yo te entregué el panfleto, yo tengo VIH y tú lo sabes, te has hecho el examen. Me encantaría hacerlo, es como una intervención que me gustaría hacer y lo más probable es que termine haciéndolo pronto.